En la noche del viernes 26 de mayo, un grupo de hermanitos se congregó en un destino de ensueño para disfrutar de una velada llena de música, baile y diversión. El lugar elegido fue Cruz Apolo, un lujoso restaurante ubicado en la prestigiosa AV del Libertador 4096, en el icónico campo argentino de Polo de Palermo. El entusiasmo y la energía invadieron el ambiente cuando los ex hermanitos llegaron al lugar. Entre ellos se encontraba Marcos Ginoukyou, el último ganador del popular reality show Gran Hermano, a quien se lo veía tranquilo y sonriente por estar compartiendo esta noche especial con sus compañeros. A su lado se encontraba Julieta Pollo, quien luego se unió a Marcos en la pista de baile durante toda la noche, deslumbrando con sus movimientos sexys. La noche prometía ser divertida, y el grupo se completaba con otros ex hermanitos que también se sumaron al frenético ritmo de la música. Nacho Xtenjars, conocido por su carisma y simpatía, se movía por el lugar, accediendo gentilmente a las fotos con sus fanáticos. Romina Uric, otra de las integrantes del grupo, no se quedaba atrás y se destacaba por su estilo y pasión en la pista de baile. Daniela Celis, reconocida por su carácter enérgico y su amor por el baile, se sumó al grupo con su impresionante habilidad para moverse al ritmo de la música. La noche estaba llena de risas, complicidad y una atmósfera de camaradería que se respiraba en el aire. El grupo de ex hermanitos no se detenía ahí. También se unieron a la fiesta la Tora Villar y Tiago Medina, quienes irradiaban alegría y entusiasmo mientras se unían al baile. La noche transcurría entre risas, bailes y momentos inolvidables. Los ex hermanitos se sentían como una gran familia, disfrutando de la música y la compañía en el ambiente mágico de Cruz Apolo. El lugar, reconocido por su sofisticación y elegancia, se convirtió en el escenario perfecto para esta velada tan especial.